La respuesta de Claudia Sheinbaum a la medida cautelar que le impuso el INE es el ejemplo claro de la posverdad, de los tiempos en los que estamos viviendo de los otros datos, de la realidad alterna, donde violar la ley puede verse como un acto patriota. ¿Qué pasó? Ya todos y todas hemos sido testigos de las barbas que se pintan con los letreros de Claudia y en todas las ciudades que Claudia visita los fines de semana cuando está haciendo un claro ejercicio de precampaña. El INE le pide que como medida cautelar salga a decir que se deslinda de todo eso y que además pide a las personas que lo están haciendo que lo borren y que por favor no lo hagan porque claro puede constituir un delito electoral. La medida del INE es hasta barco y Claudia sale enojada a decir esto que tengo que publicar yo no estoy de acuerdo con ello porque me están pidiendo el uso de recursos públicos para salir y decirle a la gente que no sean libres de expresarse. Por Dios, ¿es en serio? Lo más importante de esto, es obvio que Claudia tendría que salir a responder atacando al INE porque es la campaña que viene desde el gobierno federal, desde la reforma que quieren impulsar. Pero lo que es moralmente increíble es que quien aspire a ser la candidata a la presidencia del país tenga tal descaro para promover una clara violación a la ley.